Por eso es muy importante entender el momento delicado en el que estamos porque el urbanismo de las nuevas extensiones de la ciudad que se está planteando es absolutamente genérico. Si no es por la arquitectura, no se están consiguiendo ciudades con determinada identidad. Con el Wohenheim ha sido algo original, entonces el triunfo es ese. Por eso no triunfó en el franquismo la arquitectura americana en Bilbao, a pesar de que se le denominaba el Pittsburgh español, precisamente porque era una réplica, no representaba nada nuevo.